Bueno, ¿quién es Gilberto Covelli? Baja californiano, encenadense por adopción. Mis padres me trajeron a esta tierra a los seis años. Aquí estudié mi primaria, mi secundaria, mi prepa, parte de una carrera universitaria y terminé mi universidad en Tijuana. Mi familia siempre ha estado en el área de servicios, específicamente en la comida, con distintos restaurantes, específicamente el de Covelli Pizza, la leña, lo hicimos hace nueve años. Mi familia tiene 27 años haciendo pizzas. Hemos tenido distintos restaurantes, que obviamente han trabajado padres. Y en específico este, un día en una reflexión, después de abrir negocios de comida que no eran de comida italiana, la reflexión fue, bueno, vamos haciendo lo que siempre hemos hecho, lo que debemos hacer bien, que son las pizzas y la comida italiana. Entonces, hace nueve años, nos volvimos a tratar de buscar un espacio que reunieran las cualidades de un lugar cálido, que fuera un ícono, y encontramos este espacio, que está dentro de las antiguas guerras de Santo Tomás, que es la segunda vinícola más antigua del país, y que por sí solo, es un lugar espectacular. Bueno, ¿cómo llego a una delegación federal? Bueno, comentarte que ha sido un proceso. O sea, yo no provengo de una familia de políticos. Yo inicio en el tema social. Yo digo que fue en la primaria. En la primaria, a todos los congresos que tuvieran que ver con temas sociales o de niños, pues ahí iba yo. Cuando ya entré a la universidad, pues conocí un poco cómo era el sistema político y social en México. O sea, en Baja California, y luego en el Senado, y decidí ingresar al PRI. Y bueno, nace mi interés por preocuparme realmente por temas sociales y saber cuál era la consecuencia de participar. Y te das cuenta que realmente vivimos en una ciudad con muchas carencias y muchas necesidades. Y la única forma de palparlas, de conocerlas de forma completa, pero también de poder encontrar una solución, pues es participando activamente. Y bueno, ahora me toca estar en una delegación federal, que es la COREG, que es la Comisión para Regulación de la Tendencia de la Tierra. Y quiero contarte que estoy, digo, muy agradecido por estar en este espacio que nos permite no nada más ayudar a la gente, a los posesionarios de una gran cantidad de predios que existen en el Estado, sino también de conocer realmente cómo se forman los poblados y el porqué de todas las carencias que tenemos como ciudad, como ciudad, como Estado, como delegación municipal. La COREG regulariza todos aquellos predios que se encuentran, o poblados que se encuentran dentro de los ejidos, dentro de los terrenos nacionales y dentro de la propiedad privada que no esté regularizada o no está autorizada para su notificación por parte de las autoridades municipales estatales. Y cerca del 50% de todos los COREG del Estado están en esa situación. En sí, eso es lo que hace la COREG. Tiene un segundo objetivo, que es la adquisición de reserva territorial, en la cual estamos trabajando. Actualmente ninguna ciudad del Estado cuenta con reserva territorial, y que eso nos pone en una desventaja competitiva en los aspectos. Bueno, un mensaje para los bajacalifornianos y los nacionalenses. Pues primero, en el área que me toca ahorita dirigir, pues es buscar la certeza jurídica de todos sus predios. O sea, que se acerquen a la COREG o a las autoridades competentes para su regularización, y que tengan la certeza jurídica de sus viviendas, de sus propiedades, que dejemos de tener ese número del 50% de regularidad. Porque al final de cuentas, pues eso nos genera certidumbre, nos genera una incertidumbre, pero sobre todo, deteriora la calidad de vida, la competitividad económica, porque uno de los factores por los que no hay inversión en muchas de las zonas periféricas de la ciudad, es porque la tendencia de la tierra no es clara, los fraccionamientos no están autorizados, y como consecuencia, pues no hay vialidades, no hay equipamiento urbano, y eso pues genera una menor calidad de vida. Como Baja Californianos, pues que tenemos un gran Estado, tenemos un Estado con todos los recursos naturales, estamos en un lugar privilegiado, a veces no lo vemos como tal, pero si lo visualizamos, podemos sacar adelante, no nada más el Estado, sino mejorar la calidad de vida de todos nosotros. Bueno, nuevamente, un saludo a todos los Baja Californianos, y a los escenarenses, y sobre todo a nuestros amigos de la revista Lomaxi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!